Y esto va hasta Ciudad Renacimiento A mis padrinos, Bertín y Lalo No fácil se identifica, es un hombre precavido No puedo dar razón de él, porque yo nunca lo miro Por lo que se cuenta de él, le compuse este corrido Muchos dicen que se mueve, y que si manda galletas Que anda en diferentes carros, muy tranquilo dando vueltas Siempre anda checando el punto, sabe que hay que andar alerta Todo aquel que tiene un puesto, lógico que ha demostrado Tener agallas de sobra, y el pantalón bien fajado Con un cuerno y una escuadra, siempre bien acompañado Las armas y las mujeres, siempre han sido su delirio Siempre ha pasado la vida, disfrutando de lo lindo De su puesto nunca abusa, también sabe ser amigo Por lo que dice la gente, se sabe que de muy pobre Demostro tener valor, así debe ser un hombre Dicen que no da pa' atrás, lo confirman sus acciones Tal vez por esa razón, se dice que anda en la banda Yo creo que ha de ser verdad, porque allí ni uno se raja Para andar metido en esto, el valor nunca se falta Él es un hombre de acción, ya varios lo han comprobado Una pistola y un cuerno, siempre está allá y en un lado En el trabajo que él anda, se requiere que ande armado